Breves Delegacionales Un hombre desnudo fue detenido en la delegación Álvaro Obregón. Policías de la delegación presentaron al juzgado cívico al hombre que transitaba sobre la avenida de los Insurgentes y el Eje 10 Sur. El actor Sergio Mayer alertó a las autoridades vía Twitter, quienes actuaron para detener al desnudista. Un trailer se impactó en un edificio de la colonia Ansures en la delegación Miguel Hidalgo. El percance ocurrió en la avenida General Mariano Escobedo entre Copérnico y Darwin. La unidad de transporte pesado fue retirada por personal del heroico Cuerpo de Bomberos y Policías de Tránsito. La delegación Coyoacán creó un Consejo de Movilidad y Seguridad Vial para contar con calles seguras y transporte eficiente. De acuerdo con el jefe delegacional, Valentín Maldonado, el consejo busca ofrecer movilidad incluyente y sustentable para darle prioridad a los peatones, ciclistas y personas discapacitadas. El político indicó también que actualmente se han retirado cerca de 26.000 enseres y 253 negocios que obstaculizaban la vía pública.